Los caldeos replicaron, no hay hombre sobre la tierra que puede declararle este asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor pidió cosas semejantes a ningún mago, astrólogo o caldeo. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Por eso, el rey se fureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. A ti, Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Entonces, Ariel llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo, Encontré a un hombre entre los deportados de Judas que puede darle al rey la interpretación del sueño. Daniel respondió, El misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar. Pero hay un dios en el cielo que revela los misterios. Él ha demostrado al rey Nabucodonosor lo que ha sucedido en los últimos días. Tus sueños y las visiones de tu cabeza son estos. Rey, tú viste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba a pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, en parte de hierro y en parte de arcilla. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones. Y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó de rey y puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Avernego. Y Daniel quedó en la cuenta de rey.